Sí ¡Oh, sí! ¡México! Para ustedes, con amor Si quieras ¡Buenas y un gritote! ¡Buenas y un gritote! Ustedes dicen Que no te quedo ¿Qué? Mis santidades Esos son los hombres, amigos, pare Si vieras Como estoy Ahí mero todos Sabiendo Que no te quedo ¡Sí, señor! Si vieras Como te duele Que no tomaras en serio Mis sentimientos Si vieras Como estoy Sabiendo que no te tengo Y quisiera Que te metieras Un poquitito de mi pensamiento Para que vienes Para que vienes A este amor Sé como es Cállano y negro Que si vieras Si vieras Como te duele ¡Ay! Sento tu huele Y mi amor Que tan solo Represente ¡Oh! Tú me enseñé Y tu amor Si vieras Como me duele Como por eso Ves Mi ser Y aunque Este tiempo Que te voy a pedir Que yo soy Inés No hay querer Si vieras Como me duele Como me duele Tu amor ¡Oh! ¿Qué va esto? ¡Ay, ay! Sé que te vas A marchar Hoy no he sabido Y que tendrás Un nuevo amor Hoy me lo han dicho Está inmerso Al dolor Que yo he sentido Quien me ha robado Tu amor No lo he sabido ¡Ay! Quien me ha robado Tu corazón Y que me ha robado Tu amor Levanta de caerte Sin tu calor Unirte con tu amor Quien me ha robado Tu corazón Y el que me ha Detegar tu amor En el que ves Unirte con tu amor Y que me ha robado Mi amor ¡Ay, amor! Para ti Saludcita de la buena Saludcita para todos ¡Vaya! ¡Uy! Hermosa Para ti Hermosa Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor Tú me dices que te vas Y que te marchas de mi vida Y que es la única salida Y que tengo que olvidar Y que tengo que olvidar Que me voy a acostumbrar Que aún nadie se muere Que la verdad no quiere Y que tengo que aceptarlo Y que fácil es Hablar así Y que fácil es Y pensar por mí Preciosos Y que fácil es Hablar así Y que fácil es Y para quien va Para ti Y con el corazón Y con el corazón Hoy vengo A tu beso en mi vida Y te pido Que te lo lleves No quítame aquí la vida Y con el corazón Y con el corazón Y con el corazón Hoy vengo A tu despedida Y te ves Que cuando más te quiero Que como pobre Te desconocía Unas caras bonitas A ver esas mal Las caras bonitas Sí, 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 sí Sí, señora Y atrás también Y cuando más te quería Porque nada Cuando más te quería A ver si ya la saben Vamos a cantar Todos allá atrás también Vea Y que fácil es Hablar así Y que fácil es Pensar por mí Y que fácil es Hablar así Y que fácil es Y que fácil es Hoy vengo Hoy vengo A tu despedida Te pido Que te lo lleves Oh, quítale aquí la vida Y no de corazón ni nada quiero Hoy vengo a tu despedida, te vas Y cuando más te quiero Como una persona desconocida Y con mi corazón ni la mano Hoy vengo a tu despedida, yo No te digo que te lo lleves Oh, quítale aquí la vida Y con mi corazón ni nada quiero Oh, quítale aquí la vida Que a veces lloras Y sientes que nunca he temado Y que estás mucho tiempo sola Y que te sientas con lo que he olvidado Si estuvieras conmigo, te daría una flor Cada mañana llevaré a serenata A tu hermana, sea de tu amante y tu amigo Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo, te daría una flor 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 A tu hermana, sea de tu amante y te daría una flor Si estuvieras conmigo, te daría una flor Si estuvieras conmigo, te daría una flor Qué bárbaras ¿Dónde están los hombres? Qué bárbaros, compadre La canción que sigue Ahí les van dos de una vez Y la vamos a cantar porque se la saben Y sepan una cosa, que yo, por esa yegua Hoy les pide el quiera ¿Dónde está? ¡Ándale mi amor! ¡Aca está mi hermana! ¡Qué chula era! ¡Ándale! ¡Ándale! Los de sombra van a cantar mi machín ¡Ay! ¡Qué chula yegua! ¡Verdad de Dios! ¡Que sí! ¡Preciosa! ¡Sí! 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 Y me he tratado una flor En la fina De ante el gracioso Y de mi larga Y de mi chiva A nuestra ventana así muy Preciosa vida Y aunque esta risca Yo la tengo que tomar pollín Y por ahí se dice Que no tiene mucho Y aunque tuviera No le deje conmigo Esa flor blanca Me arroba en el sueño Y esa boquita Yo la tengo que besar Como dice Por esta llego Por esta llego Y la vida entera Y aunque me tarde Y si de mi linda Yo la tengo una manera Pero mi vida La tiene que esperar Por esta llego A tu cojo Y la vida entera Y aunque me tarde La tengo que tomar Y si de mi linda No busco la madera Pero mi día La tiene que esperar ¡Andale! ¡Andale! ¡Ahí te va esta! Y la vas a cantar con nosotros En el mismo hotel Y en la misma cama ¡Señor! 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 Y esta amaneciendo amor Y aquí yo sigo soñando En las noches de pasión Esas que ni me ha durado Falta ya perdóname Vamos a verlos al rato ¡Señor! Y no me puedes negar Que tú también tienes ganas ¿Por qué te impone que vives? No te sirve para nada Anda ya perdóname A ver cómo dice Si... 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 En la peor de cada Te quiero verte toda su vez Muy sencillo Yo quiero ver la que esté Solita sudada Así es Solita sudada ¿Dónde están los enamorados? Es para ti, para tu pareja Mucho amor Esto es tuyo Esto es así Llamo 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 Solo tú, amor Y ni nadie te amará Como te amo yo Con este nuevo amor Solo nadie te amará Solo tú, solo tú, amor Solo tú, amor Solo tú, amor ¿Dónde está ese grito? ¡Qué bonito, qué bonito! Es difícil, mujer Por estar entre tus brazos Es el loco que sigue tus pasos Él te invita el regalón Mejor Para que no le denes tu amor Venga, Dios Soy yo Que suiga fuerte Es el loco soy Los hombres también ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y nadie te amará Como te amo yo Con este nuevo amor Ya nadie te amará Solo yo Solo yo Solo yo Amor Solo yo Solo yo Solo yo Mi amor Es para ti mi amor Es para ti mi amor Es parte de ¡Liberación! 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 Esta canción que sigue Va desde aquí Desde tu corazón A esa persona que te cuida En el cielo Si te acuerdas de alguien Alguien especial Con esta canción ¡Aviéntate un grito! ¡Liberación! 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 En una casa Muy vieja Dicen que vive De un fantasma Era el amor De mi vida Y la muerte Se la llevó Vivo solo En esta casa Y mis amigos La quieren En el mar Porque me dicen Que sigo ahí El recuerdo De donde ella Para matar En el caribe En tu cara Entro a la casa Con tu voz En tu voz Y miro tu fotografía En mi corazón En el mar En el mar En mi amor En el mar En el mar En el mar En el mar En tu amor Yo por ti me resveraré Es para ti mi amor Te amo Te amo Ella era luz en la casa La flor más bella del jardín Donde juramos amarnos Sin saber que iba a morir Y yo vivo solo en esta casa Y mis amigos me quieren llamar Porque dicen que sin igual El recuerdo de ella Va a matar Que suena como todos En el jardín Y en el jardín Que suena como todos Así es Ahí Que... 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 Me... Me... Que... 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 Te... Te... Ok, pero una pregunta primero. Austin, ¿cómo estás tú? Para despedirnos. Señor, queremos abrir la gente. Venga, venga, venga. Vuelta, Gonzalo. Una vez y le conocí, mi amor, recuerdo bien. Entonces ella dijo que me amara a mí también. Y ahora que me vuelvo a ver, me pide sin cesar. Te olvido y no vas a vivir. Volvamos a despedirnos. Vuelta. Sí, señor. ¿Qué tal si tú? Si tú y yo volvemos a nadar. Hacer igual que ayer en los bosques. Hacer igual que ayer en los bosques. Con calor, ella dirá mañana, vivo solo por tu amor. A nuestros hermanos de Centroamérica. Guatemala, todos, El Salvador, presidente de Bolivia, Paraguay. Una vez y le conocí, mi amor, recuerdo bien. Entonces ella dijo que me amaba a mí también. Pero ahora que me vuelvo a ver, me pide sin cesar. Ya pide lo pasado. Vuelta, vamos a cantarte. Si tú y yo volvemos a nadar. Hacer igual que ayer en los bosques. Vuelta, vamos a cantarte. Vuelta, vamos a cantarte. Hacer igual que ayer los dos ganar Vivo un calor en la vida Vivo solo por tu amor Hosti, México, Línguez, México Gracias, gracias